¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Hashtag Sigueme Escribiendo. Hoy vamos a hablar de ciencia. Ok, más me miro como una matemática, pero no es relevante. Vamos a hablar de química el día de hoy. En realidad soy una novata en este tema, pero les voy a compartir exactamente lo que yo he investigado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, muchas veces sucede que en mis libros, por lo general siempre coloco aficiones de las que yo no tengo ninguna idea. Por ejemplo, Summer Freeman, ella es escritora y lectora, son cosas que yo conozco y sé de el tema, pero acerca de bailarinas y esas obras que realizan, yo no sé absolutamente nada. Así que lo único que hice quizá fue utilizar un poco mi imaginación y creo que no investigué nada. Y desarrollé el punto tal como yo creía que era. Ahora bien, en internada, en la sala internada, tenemos cuatro chicos que tienen cuatro diferentes aficiones. Por ejemplo, mi querida Chelsea Town es skater, pero yo no soy skater. También es friki y yo sí soy friki. Heather Sutton es escritora y lectora y bueno, en es aquí, yo estoy presente. Pero en el caso de Owen Hill, él toca la guitarra y yo no toco la guitarra. Él juega videojuegos, yo también juego videojuegos, pero no soy gamer. Y en cambio Matt, él juega fútbol, yo odio el fútbol y es químico. Entonces, la química no es algo que me llame mucho la atención, pero es algo que digo, lo veo y me gusta. No es algo de lo que yo prescinda todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Matt Quinn, ¿y cómo empezó la afición? Yo creo que empezó desde que recibió por primera vez química en la senior school. La senior school en Inglaterra es como la secundaria o algo así aquí. Y después se siguen los internados o alguna otra carrera antes de entrar a la universidad. Matt Quinn, quizá sí, cuando empezó a jugar con los diferentes líquidos, le empezó a llamar la atención. Y poco a poco fue comprando sus cosas, creó su maletín y un montón de cosas como esas. Ahora bien, la química ustedes saben que son cosas muy diferentes. Si encuentro la foto, se las voy a poner por aquí o por aquí, no sé dónde voy a caber. Acerca de los instrumentos que se usan, son muchos instrumentos. Ahora mismo no recuerdo el nombre de todos. Hay unos que se llaman, que son así unas bolitas por aquí y luego empiezan y son como un tubito. Son los que salen en estos del laboratorio de Dexter y un montón. En donde se ponen los líquidos y se vierten y se vierten y se vierte otro líquido también. Son cosas de líquidos que pasa y sucede todo el tiempo. Que a veces hay expulsiones, cosas por el estilo. Y bueno, Matt, decir que es un experto sería sobre exagerarlo. Porque no es así, él es un aficionado, pero le gusta mucho y está intentando hacerlo. Yo creo que aquí de química y hablando de otras cosas también. La química, aparte de ser muy complicada, es muy riesgosa y es por eso que, bueno, Matt tiene que tener mucho cuidado. Entonces, Heather Swinton le llama la atención, pero no es... Es como yo, pues, que no es para practicarla. Chelsea, digamos que no es su fuerte y ojo en para nada. Él no, no puede, no, es imposible. Algunas cosas son imposibles y hay que saber que no los pueden hacer. Yo, en un futuro, miro a Matt siendo como un doctor o un científico o algo por el estilo. Por su afición a esto de la química. A Chelsea la miro como algo de administración o cosas así. Y a Heather la miro como una gran escritora. Y a Owen lo miro como músico. No sé cómo mirarlo de otra forma. Yo no lo sé. De acuerdo, creo que esto es todo por el video del día de hoy. ¿Por qué siempre digo eso? Solo quitar que alguien allá fuera se callase. No es por, es todo así. Ok, esto es todo por el video del día de hoy. Y, bueno, si tienen alguna opinión para mí, la pueden dejar abajo en los comentarios. Ya saben que siempre los leo o me llega la notificación rara de YouTube porque alguien me ha comentado. Así que esto es todo por el video del día de hoy y yo los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.